Hola coleccionistas, llegó el día del unboxing de este jardín, así que vamos a sacarlo con ayuda de nuestra amiga la garra. Es bastante grande, así que sacarlo con cuidado, no queremos romper nada. Ok, fuera caja 1, aquí está y vamos a proceder a quitarle todo el plástico de atrás. Bueno, ahora sí, ya quité todo lo de atrás, en teoría deberían salir las cositas, por ejemplo, aquí primero tenemos la varita. Ok, no se crean, sí está un poco, ahí está. Y aquí está la varita, mírenla, qué bonita. Bueno, llevamos un artículo. Ahora vamos a sacar a Hedwig, que sacamos más la caja que Hedwig. Que igual lo voy a dejar, le voy a dejar esta base, yo creo, para que se sostenga, a ver si se sostiene solo. Sí, ajá, o creo que no, no, sí se sostiene solo. Bueno, aquí está Hedwig, que está muy cute, no sé, ustedes díganme, pero no. Y me encanta, a su tamaño, hagan de cuenta que es como el de un funko. Y es como si Harry fuera un funko gigante, literal. Ok, me acuerdo de dar cuenta que tiene esto en el cuello, entonces, ok, una vez ya sin lo que le ataba del cuello, fue muy fácil sacarlo. Mírenlo, es precioso, pero miren su tamaño. O sea, creo que mi cabeza es casi su cabeza. Y bueno, aquí está. En general es todo de plástico, también está de ropa. Este es el único que es, pues, de telita. Por atrás, tiene aquí su gorrito, que también me encanta, se ve bien tierno. Mírenlo. Y su bufandita, claro, de Gryffindor. Tengo entendido que esto se puede quitar. Y decía que sus bracitos eran articulados. Me imagino que, pues, en un cuestión de que se pueden hacer para arriba y abajo. Y me imagino que en alguna de las manos, aquí está, se puede poner su varita, porque tiene como el agujero. Aquí está. Y, a ver. Aquí está. Se lo vamos a poner. Ahí está. Y aquí está nuestro Harry con nuestra varita. Mírenlo, es súper cute. Y bueno, aquí está nuestro Harry y Hedwig. Que puse al lado a estos dos Harrys para que vean la comparación de tamaño. Este es de Funko. Y este otro de acá es de un sellito. Acá abajo son sellos. Y si quieren que les muestre todos los sellos que tengo, los puede ser en otro video. De hecho, a Hedwig le puse su sellito de él al lado, que también es muy parecido. Y este que tengo de llaverito. Aquí está. Para que vean la comparación de los tamaños. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Se lo comprarían. Están en Walmart, así que corran por él. Y, bueno, en los próximos videos, será unboxing de las dos Rainbow High que también compré en Walmart.